este espejito, si se ven ahí chiquitos, wow, bueno veo, pues se raspó otro poquito, esto nada más, ya esto lo tenía del primer accidente, pero pues se raspó un poquito más, aquí como ven también se rompió, bueno, otros pequeños rayoncitos ahí, lo mismo, porque cayó en el mismo lugar, por así decirlo, wow, aquí pues se le rompió ahí un pedacito, si alcanzan a ver, ahí se le rompió un pedacito de, este golpe tampoco lo tenía, y también esto es nuevo, esto es nuevo, o sea, vean, ese pedazo que está ahí, se rompió también, wow, que estuvo bueno el putacito que se metió en Miami, y aquí gente, el escape, si se dan cuenta, esto, antes tenía hasta acá, pero ahora ya llegó hasta, ahora sí está el, pues hasta el escape, ya si se dan cuenta, ya acá se rompe, pero esos fueron, ay, aquí miren, nada más, como que se le va a despegar esa cosa, pero ahora lo demás ya es historia, ya, ay, también se le rompió aquí todo lo de enfrente, pero ya le puse estas cositas, que de por si ya se las tenía, pero se la había roto, pero así fue el accidente, gente.